Música Que pena me muero, oye mírame Paola, déjame el estiramiento, que te puede llevar el viento Llega, salía por la noche, y regresaba en la mañana, cuando el sañón le contestaba, le salía con reloche Oye mírame Paola, que creen la última cocatora, déjame el estiramiento Que te puede llevar el viento Música Yo ahí a la buscaba Música Tú me estás buscando, ahora que yo estoy pegado Oye mírame Paola, que creen la última cocatora, déjame el estiramiento, que te puede llevar el viento Música 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 Me cansé de rogarme, me cansé de decirle que yo sin ella de pena me muero Oye, mírame pa' gola Déjame el estiramiento Que te puede llevar el viento No sabe cómo es La vida juraba que la lleva para allá No va a llevar para allá No va a la playa La lleva la vida listo Y la bota en el caballito La lleva que sé Que sabe cómo es La vida juraba que la lleva para allá